Vean mi gente que belleza Miren La naturaleza Mirenla, mirenla Mirenla, mirenla Este ganso Es totalmente silvestre, miren Ahora les voy a enseñar En donde está su pareja de él Incubando los huevos Próxima generación Vean donde está Él está cuidándola Para que no le vaya a pasar nada Él está cuidando, protegiendo A su pareja que está Incubando allá En ese lugar Pero no están solos Porque Allá Así pueden ver Está otra pareja Que también Andan buscando En donde Incubar también Sus Poyuelos Miren, allá están los otros La naturaleza Chau, 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 chau ¡Vamos! Há, chau ¡Vamos! Gracias.